Retornamos en la escuela de la magia Continuamos con el tema, voy a hacer una pregunta Señoras, señoras, señoritas Caballeros, señores Le voy a hacer una pregunta ¿Usted sabe cuántos espermatozoides produce un hombre por segundo? ¿Sabe cuántos produce en un minuto? ¿Sabe cuántos produce en promedio al mes? A ver ¿Sabe cuántos espermatozoides produce un hombre en una eyaculación? Ni idea, pero lo voy a contar En un hombre sano Un hombre sano puede producir entre 2000 a 4000 espermatozoides por segundo Así como lo oye Puede producir entre 30 a 60 mil millones De espermatozoides en un mes Así como lo oye Algo está pasando en el mundo Porque se han hecho unas estadísticas Parece que la mala alimentación Hace que la gran mayoría de hombres Tenga un descenso en la producción de su esperma Por eso hoy por hoy Está claro públicamente lo siguiente No hay mujeres frígidas Recordemos que la niña que tenía 50 orgasmos al día Se suicidó Que es un desorden Es una parafilia Es un desorden mental No físico No hay mujeres frígidas Ninguna Todas las mujeres están en capacidad de sentir plazo sexual A diferencia del hombre El hombre puede producir una serie de alteraciones De la libido Y tener una serie de disfunciones sexuales Las más comunes Eyaculación precoz Por un refreo condicionado Disfunción eréctil Falta de erección Y falta de eyaculación Ocurre que a diferencia de las mujeres Que cambian cada 3 días y medio Su temperamento El hombre cambia su temperamento Cada 2 horas No hay un hombre que tenga un temperamento Que no se altere Que no cambie Que no diga nada Durante 5 horas seguidas Si acaso cuando está dormido De lo contrario Cada acumulación de esperma Que produce la testosterona en los testículos Le está enviando una cantidad de señales químicas al hombre Por eso el hombre Tiene una mayor capacidad de reaccionar Violentamente ante cualquier situación irritable Y el autocontrol se dificulta Esta clase de cambios hormonales Tan supremamente mediáticos Generan unos estadios Y unos procesos mentales muy difíciles de manejar Excepto que el hombre aprenda a través de la cultura A través de su autocontrol A dominar este tipo de impulsos Eso no pasa en los jóvenes De los 12 años A los 18 Que es cuando entran a una edad de rebeldía Y uno se mete en la cabeza Que eso es un problema mental Que ese muchacho hay que llevarlo a no sé dónde Que hay que darle cosas para el cerebro Nada tiene que ver eso con lo otro Él está produciendo un promedio de Perfectamente 50 mil millones de espermatozoides al mes Tiene 16 años No tiene ni 5 conocimientos que le pasa a su cuerpo Ni la mamá tampoco Muchísimo menos el papá Muchísimo menos los abuelos Y piensa piensa que es una situación netamente de rabietas Una situación mental Cuando estamos totalmente lejos de la realidad Cuando se produce una sobrecarga de testosterona Nuestro sistema tiene que regularse Entonces el sistema orgánico del cuerpo Produce que 2 horas aumenta el nivel de testosterona Y 2 horas disminuye Aunque el hombre sigue produciendo esperma Esos son los problemas que los hombres han llegado a generar Por desconocimiento cultural o informativo Y llegan a tener un descontrol total a nivel sexual Entonces el hombre se desespera Se afana Y está a toda hora A diferencia de la mujer que tiene un ciclo Cuando está en su periodo ovulatorio Es muy medido ese periodo Es muy preciso el periodo de ovulación En la mujer donde hay más predisposición a la sexualidad Y el hombre no El hombre siempre está dispuesto a la sexualidad Siempre, cada minuto, cada segundo Por eso la mujer sexualmente hablando es heterogénea ¿Qué significa esto? Que la mujer siente estímulos sexuales de forma diferente El hombre es homogéneo Para que una mujer se excite se requiere de una cantidad de procesos químicos y mentales Para que ella logre liberar y tener el comienzo de su excitación Es un proceso Es un proceso El hombre no El hombre es automático El hombre con bebé solamente pasó y le dio los cucos a una mujer Y al mismo ya Todo su cuerpo se alteró Se disparó al ritmo cardíaco Y todo su cuerpo tiene un estímulo No importa el día del mes No importa la hora ¿Por qué? Porque el hombre es homogéneo Una mujer lo llega a rozar Le rosa una mano Lo mira así como Insinuante Le da un piquito así Esquineado Ay, qué ridículo ¿Qué pasó aquí? Si un hombre no tiene educación Y no tiene un autocontrol Pues va a cambiar Cuando no puede liberar esa carga de energía que ha acumulado Empieza a volverse irritable El hombre tiene un problema muy grave A diferencia de las mujeres Una mujer puede Manejar y sortear la situación Y sobrepasar el muro de la sexualidad sin mucho problema Y puede durar mucho tiempo sin tener relaciones sexuales De hecho, si su estado emocional se deprimió Pues esto va a hacer que sus hormonas cambien totalmente A diferencia del hombre El hombre que no eyacula Tiene un problema gravísimo Puede llegar a producir cáncer de próstata Ese cuentecito de una cantidad de sectas Que abundan por ahí en una cantidad de lugares No eyacule Para que usted tenga el poder de su tercer ojo Y despierta la serpiente del kundalini Eso es física carreta Si ya se que mañana me van a regañar usted porque dice eso y respetuoso No, espere un momentico La naturaleza no hace nada Diferente a lo natural Si el hombre acumula un promedio De casi 10 mil millones de espermatozoides Perdón, mil millones de espermatozoides al día Necesita evacuarlos Si tiene una excitación El hombre debe eyacular Pero no se requiere que siempre en una relación sexual eyacule El hombre puede tener una relación sexual de una semana Tener sexo toda la semana Día, noche Sin eyacularse O puede tener Todo un día y toda una noche de sexo Ya eyacular Cinco veces, seis veces Como quiera Eso es netamente educación sexual Pero se presenta una cantidad dinámica de problemas En el hombre más que en la mujer El pene es un sistema cavernoso Que requiere de una presión sanguínea Para que esté erecto Cuando se produce disfunción eléctil Bien sea a nivel mental O bien a nivel dinámico de algún daño Pues el pene no se llena de sangre Y su erección se vuelve débil Y por ende se dificulta la eyaculación Un problema de próstata También afecta Un problema abdominal También afecta Un problema digestivo Afecta muchísimo al hombre Por las presiones que se manejan internamente Su temperamento cambia Cada dos horas Y va haciéndose más Se despacía O tiene lapsos En la medida que va llegando la edad Por eso he tratado de contarle A todos los oyentes pilas A los señores con andropausia Puede que usted no conozca el tema Pero investigue Usted tiene derecho a tener una mejor calidad de vida Y la andropausia Ya que las cavidades Acumulan una cantidad de esperma Y posteriormente lanzan una señal química Al cerebro Si el hombre no tiene una relación sexual No pasa lo que pasa con la mujer Que simplemente lo maneja y pasó El hombre tendría Poluciones nocturnas O eyaculación nocturna Mientras está dormido A muchos señores y a muchos jóvenes le pasa Y eso le pasa a todos los hombres Hay una cuestión que se llama La erección matinal La erección matinal es cuando el señor se levanta Y se da cuenta que está erecto O el joven se levanta y dice Uy, ¿quién me está pasando? No obedece al proceso sexual Es un impulso reflejo del cuerpo Igual que cuando hace frío Es un impulso reflejo del cuerpo Pero mucha gente puede pensar Que es que la persona está pensando en alguien O estaba haciendo algo O tenía una actividad masturbatoria Ninguno de los dos Es netamente normal que eso pase Y puede ocurrir en los niños A propósito Pregunta de cultura general Sobre el tema de sexualidad ¿En qué momento un niño O niña Empieza a tener una actividad masturbatoria? A ver rápidamente los oyentes No, no se ponga a buscar en internet Porque así no funciona el cuento Hay que saber O sea, conocer Interpretar la información Definirla, asimilarla Un niño o una niña Empieza su actividad masturbatoria Dentro del vientre materno Siendo un feto Ya produce placer Con sus propias caricias Hay que abrir la puerta A estos temas, señores Por favor, no lo tomen como Un elemento nocivo Que mucha gente Oiga a ese señor ¿De qué está hablando? Es educación Es cultura Por favor, tenemos un problema Por falta de información Mucha gente dice que Si se toma la pastilla El día después Es un abortivo No, no pasa nada Porque si son 72 horas Que es un espermatozoide Para llegar al óvulo Entonces, la pastilla Del día después Ayuda muchísimo Cuando el hombre cambia Su temperamento Y no tiene Una buena actividad sexual Aclaro Tener una buena actividad sexual No es tener eyaculación La eyaculación Es el punto final del libro Una buena actividad sexual Está en la interacción En el coqueteo En la Con penetración De la pareja En el estímulo Y hay una cantidad De estímulos Que deben actuar En la relación pareja ¿Y por qué les cuento Esto en esta época? Porque a partir de la primavera El estímulo aumenta En el invierno Disminuye Por el frío Entonces es cuando La pareja debe salir Compartir Interactuar Debe leerse Una serie de libros Sobre Tantra O el Kamasutra Donde hay más o menos 6.400 Posiciones diferentes Para tener una buena relación sexual Fuera de que es un excelente deporte No se acepta ¿No? Pero es un ejercicio Supremamente completo La actividad sexual Quema muchísimas calorías El temperamento cambia Un hombre depresivo Se convierte en un problema Para su esposa Se convierte en un problema Para él Se convierte en un problema Para la familia Y puede que pensemos Que existe un tipo De desorden mental O un cambio En su personalidad Tendríamos que pensar Primero En su parte Netamente sexual Si no hay una buena Activación sexual Y no hay una buena Regulación hormonal El hombre empieza A manejar Una cantidad De conflictos Impresionantes Cuando hay una pésima Dinámica Del hombre A nivel sexual A que no hay Vina Que se dispara Es un sentido De protección ¿No? Automáticamente El hombre tiene Un problema De Producción De esperma De liberación De esperma Y tiene una falencia Sexual De la que no habla Porque le da pena Porque le da vergüenza Porque qué van a decir Porque qué van a pensar Porque yo mejor No le cuento a mi mujer Le cuento a mi amigo Que no sabe nada Pues sí Cuéntale a un neurólogo Cuéntale a su médico Pero a un amigo Que tampoco sabe Entonces Lo primero Que empieza a pensar El hombre Es En que se le disparan Los celos Hombre celoso Hombre que tiene Problemas Sexuales Un hombre Que tiene O tiene Un buen estímulo A nivel sexual Difícilmente Tiene ataque De celos ¿Por qué? Porque no hay Una competitividad Contra otro hombre Recordemos Los celos Son instintivos ¿No? No es algo De la mente O de tratamiento Psicológico No Los celos Es un factor Netamente sexual E instintivo Y en la mujer Miedo a perder La manutención Miedo a perder El apoyo Miedo a perder La protección Eso es Distinto En los animales En el hombre Miedo a que Su hembra Quede en embarazo De otro hombre Eso es Instintivo Por eso Los animales También sufren De celos A eso Le cambia Mucho El panorama Muchos señores Eso está Muy bien Número uno Cuando usted Tenga un problema A nivel sexual O tenga un problema A nivel de cambios Hormonales Por favor Recurra A su médico Hoy por hoy Existen Excelentes Métodos De Suplemento Hormonal Excelentes Tratamientos Para cualquier alteración Tanto en el hombre Como en la mujer Pero para que esto Pueda ser viable Por favor Dialogue Con su pareja No se ponga En el plan De ocultar algo De esperar A ver que pasa De esperar A ver que sucede Mañana pasará Tampoco Cometa el error Garavísimo De automedicarse Hermanos Si usted no puede Vaya a comprar el diagra Y si tiene un problema Cardiaco Se muere En el peor momento O en el mejor momento No haga eso Visite a su médico Hable con su médico Busque una orientación Investigue Indague Trate de hablar Con su pareja Exponga Porque Llevar a la pareja Al lado De lo oculto Tenerla en la oscuridad Tanto el hombre Como la mujer ¿Qué tienes? No nada Me duele la cabeza Venga Pero es que hace un mes Que Es que ya no te gusto Es que me ve fea Es que ¿Qué es lo que pasa aquí? O es que tiene otra Eso es mantener a la pareja En la oscuridad Somos seres humanos En cualquier momento Puede pasarnos Cualquier tipo de evento O de situación Hay que dialogar Mira Esto es lo que pasa Esto es lo que está sucediendo Pues venga Buscamos una ayuda Científica Que permita regular Todo es manejable Tanto en el hombre Como en la mujer Si aprendemos a conocer Los cambios Y los ciclos Que ocurren En nuestro cuerpo Y fuera de eso Esto es un tema Muy largo Amigo mío La luna Afecta tenazmente El sol Afecta tenazmente El frío Afecta tenazmente El calor Afecta tenazmente Determinadas comidas Producen impotencia sexual En el hombre Y en la mujer Así como hay afrodisíacos Alimentos afrodisíacos Que estimulen muchísimo El deseo Así hay otros alimentos Que lo anulen Pero no se preocupe En el libro De la abuela De las plantas mágicas Vienen comentarios Sobre el tema El vuelvo Mañana En Wicca Dialogue con su pareja Hable con su pareja Deje el Facebook Deje el chat Deje el Messenger Siente Hable con su pareja Les puede ayudar muchísimo Una pareja Que se entiende bien Sexualmente Logra Progresar muchísimo En la vida ¿Me ves? Medina por la noche Tertulia del sábado Gracias a Mario Muy amable El inexorable El reloj del tiempo Que siempre marcha hacia atrás Nos dice que nos vamos No sin antes decirle Que de verdad Los queremos cantidades arremantes Que los amamos Muchisísimo Nos vemos el lunes 7.30 de la mañana El ritual de menguante El lunes Cuando iniciamos Prácticamente este mes Que ya comenzó El bueno Mañana Los últimos Que quedan Bueno Si se lo pierde Se lo perdió Les envío un abrazo francés Un beso sur Feliz fin de semana Dulces sueños Feliz noche Chao Feliz noche Feliz noche Feliz noche Feliz noche